Muy buenas noches señoras y señores Aquí desde Teléfonos Cancha número 4 estamos viviendo El partidazo que está disputando David Uso Se está midiendo con Marcelo Montalbetti El partido que se está disputando por la final Sí señores, la final del torneo de Madrid de la sexta categoría El partido que se está disputando y olazo Se están ajustando a ningún lado Y por aquí el Partido de Madrid Más de América del 35,000 ppm Hemos un partido de la segunda semana Y entregarse un partido de la segunda semana El partido que se está tratando El partido de Madrid de Madrid ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video